Vamos a continuar con más. Oigan, y eso está fuerte porque fíjense que la actriz Daniela Castro, que a mí me encanta Daniela Castro, me hace una gana, que se acuerdan que estuvo bien envuelta en un rollo de disque robo que luego se comprobó que la tienda se equivocó y le tuvieron que ofrecer disculpas en una tienda muy tifirufa en Estados Unidos porque ellas tienen casa en San Antonio, que aparte, a ver, sabemos que lo que le sobra a Daniela Castro es obviamente dinero, que está casada con el nieto de Alfredo Díaz, del señor Díaz Ordaz. Está casada del nieto del señor Díaz Ordaz, de Gustavo Díaz Ordaz, y pues obviamente lo que le sobra el dinero. Pues ahorita, y después ya se comprobó que fue un error de la tienda, le tuvieron que pedir disculpas y bueno, fue una situación bien incómoda, pobrecita para Daniela Castro. Bueno, ¿y qué pasa aquí, querido público? Que de repente, este, Daniela Castro, pues sacó ahorita un comunicado en video, en sus redes sociales, en donde hay una tipa que le robó la cuenta a su hija Daniela, que se llama Danca, en su cuenta de redes. Ella es su hija, Danca. Entonces, está bien enojada Daniela Castro, que hasta dice, si ya voy a saber quién es. No, 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 no. O sea, es que dicen cosas que tocan a un hijo como Leona. Vamos a ver esto y ahorita vemos de qué estamos hablando. Hola, buenas tardes a todos mis seguidores, mis amores. Este es un comunicado de indignación. Estoy asqueada y estoy muy enojada porque hackearon la cuenta de mi hija Danca. Sí, eso es violar la diversidad de cualquier ser humano. Quien haya sido, voy a dar contigo. Eso sí te lo juro. Y no permito que nadie se meta con mis hijos. Les pido a todos mis seguidores, amores, a todos los que siempre nos han tratado con respeto, voy a poner la cuenta de esta susodicha, que sigue subiendo cosas de mi hija. Pero muy pronto voy a saber quién eres. Muchas gracias a todos. Pues tiene toda la razón, Daniela Castro. Eso es, pues sí, vio, ya saben qué, la privacidad de su hija. ¿Qué creíste? Porque uno para construir una cuenta está cañón y de repente llega una loca, un loco y de repente se la quiere quitar. Y vamos a ver los cines de esta persona porque le robó la cuenta a Danca. Fíjense, esta persona, a ver, ponme la persona, por favor, Rubén. ¿Quién fue? Es una chica que se llama Susan, ay Dios, Susan, Cifer Susan, Mentorship. Es una de esas cuentas que ahorita están muy de moda, que te quieren estafar y que usan perfiles con muchos seguidores para hacer sus tranzas, querido público. Esta tal emprendedora, investor, ni siquiera es la de la foto, te lo puedo apostar. Es alguien que se está dedicando a esto y que utiliza las cuentas de esta situación. Ahora, este es el contenido que subieron de la hija de Daniela Castro, por lo que está muy enojada. O sea, hace ver como que Danca le entra al negocio y lo recomienda para que otra gente, pues, le entre. Y eso, pues, no está padre, porque, pues, Danca ni siquiera sabe que eso existe ni de qué están hablando. Y mira, ahí le ponen que recibió un pago de 160 mil pesos a su cuenta. ¡Guau! Con esta oportunidad ya he ganado 160 mil pesos. Realmente te agradezco por tu ayuda, Susan, oficial, sí. Solo estoy feliz de haber invenciado mis 10 mil pesos contigo. Realmente guiaste hasta, me guiaste hasta que tuve exofilidades para mí, Susan. Y no es cierto, chicos. Por si les llegan a hacer por parte de esta cuenta, no, es una mujer que se está robando las cuentas. Y obviamente se llevó al baile a la pobre de Danca. Entonces, bueno, pues, la verdad es que con, si alguien tiene poder influencias aquí en México, pues, es Daniel Acácer, su marido. Entonces, seguramente van a rascar hasta por abajo de las piedras para encontrar a esta pipa que se anda robando las cuentas. Ojalá él la recupere. Creo que Instagram también es muy noble. Y sabe cuando eres víctima de una estafa, te devuelve todo. Y ojalá y se estén, este, fregando a esta persona que lo único que hacen es defraudar. Ahorita hay mucho defraudador en redes sociales. Aguas, querido público. Está muy, muy cañón. Mira, y salvo a Luz Aviñón Toledo. Hay mucha gente mala leche. Sí, exactamente, Teora Ávila. No, ni es muy hermosa para estar quitando los hombres a nadie. Exacto. Y esto no lo digo ni por lavarle la imagen a alguien, ¿eh? Pero, pues, cuando tienes la oportunidad de... Y aquí se los dije, pues, cuando tocan a alguien que quiero, pues, tengo que defenderla. Ahora, yo hablo de lo que yo conozco a Mónica. O sea, yo creo que sería incapaz de meterse con un casado porque a ella se lo hicieron. Y lo sufrió mucho. Y a mí, en cenas, comidas, me ha tocado el tema y dolor. O sea, no sé más extraño. Pero, bueno, ella le da risa. Aparte, ella se va muy bien con Andrea. Mitch, tú me daditas de San Benito, dice Lorena Durante. Sí, bebé. Aquí está el San Benito para las malas vibras que abundan. Mi Lupita Ramírez. Bueno, pues, agua, chicos. No se dejen guiar por esa gente mala de las redes sociales. Ok, se los encargo mucho.